Hola amigos, sean bienvenidos a la novena guerra de la temporada 40 y en esta ocasión estamos enfrentándonos a PYCB es una alianza que a las últimas temporadas ha quedado en master entonces, primera vez que nos enfrentamos en esta temporada y no sé cuándo fue la última vez que nos enfrentamos pero pues teníamos que darle con todo bueno, creo que ellos llevaban 5 nodos al inicio y ya llevaban una baja y pues eso nos dio más seguridad a la hora de pelear, obviamente y pues nos tocaba en la sección 1, el camino 1 teníamos que bajarnos a este Killmonger que me haya golpeado ahí con su especial 1 fue totalmente random no lo intenté, pero pues aprovechamos a conseguir la tercera fuerza de Hércules que pues bueno, igual y si nos iba a servir un poco entonces, ¿cuál era la estrategia aquí? como activamos prelucha de Magneto Blanco para incrementar nuestro daño más que nada y para que no fallara nuestra parada nada más tenía que estar seguro de tirar mi especial 2 cuando la reverberación no estuviera activa para que así no me hiciera tanto daño la reverberación y pues bueno, lo alcanzamos a bajar perdimos algo de vida porque pues como no teníamos la sinergia de Capitán América no le ponemos demolición al Killmonger por lo tanto, no hay manera de que podamos deshacernos de esa reverberación a menos que la activemos mientras él no tiene poder entonces, segunda pelea también nos tocaba bajarnos a la Mole activamos también prelucha de Magneto Blanco y si se preguntan, Pepe, ¿la Mole contra Hércules? sí, Hércules es buena opción para la Mole solamente tienes que saber controlar sus cargas de roca y pues eso es lo que estamos intentando hacer entonces aquí le hago unos cuantos golpes cargo con mi golpe fuerte su quinceava carga de roca para que se eliminen y así consiga pues bajarle algo de vida de que no consiga su imparable y ahora sí, tirar mi especial 2 cuando la protección de la Mole se termina tiro ese especial 2 y vean nada más uff, ese daño el último golpe fue el que le activó la protección dije ok, perfecto tengo que estar seguro que en cinco golpes él consiga una barra de poder ¿cómo lo hago eso? con dos golpes fuertes y un golpe medio y listo, consiguió quince cargas de roca nuevamente la misma estrategia baiteamos el especial 2 y ahora sí, pum, se murió esa Mole cuestión de un minuto lo logramos bajar y bueno, esa era mi última pelea en la sección 1 ahora nos tocaban tres peleitas más ya para terminar nos tocaba bajarnos al chanchito en este nodo del camino 4 de la sección 2 ojo, Shang-Chi es buena opción para bajarse al chanchito en este nodo pero amigos, se complicó vaya que se complicó y la clochada que hicimos en esta pelea fue uff, de otro planeta bueno, déjenme les digo ya saben la estrategia aplicar lentitud con doble golpe medio al inicio para que dure bastante esa lentitud purificar golpes con tres golpes finalizando con golpe medio aturdirlo con cinco golpes finalizando con golpe medio y así te la llevas, ¿no? bueno, aquí tiré mi especial 2 no le hizo tanto daño porque tenía bastantes cargas de pocket por lo tanto, le quedó 14% recibí algo de daño de vuelta porque tenía detonaciones en mí entonces estaba intentando baitear ese especial 1 cargó el especial 2 imbloqueable me alcanzó a dar la segunda parte de su especial 2 y yo así de que demonios demonios tengo que purificar sí o sí hago combo de 5 para aturdirlo y purifico y listo lo bajamos justo a tiempo lo bueno que el chanchito ya lo teníamos casi moribundo a la hora de de haber recibido ese daño del especial 2 porque si no ala, místia se iba a complicar muchísimo amigos y bueno ahora sí nos pusimos maestría de hemorragia para incrementar un poco más el daño de Hércules porque me preocupaba un poquito obviamente la cucaracha ya que Anailus se beneficia el nodo global de defensa entonces no podía yo bloquear muchos golpes y obviamente si bloqueaba golpes me iba a dejar desventajas de demolición lo cual le iba a dar el imbloqueable a la a la Anailus entonces sí terminó consiguiendo el imbloqueable pero pues para el momento que se pudo haber complicado la pelea ya la cucaracha está prácticamente muerta entonces ahora sí terminamos de colocar las maestrías suicidas teníamos 6 fuerzas y la estrategia con el spot ya mi compañero me había puesto pre lucha en el spot la estrategia era tratar de que no bueno de baitear su especial 1 y golpearlo justo cuando termina la animación del especial 1 porque esto es muy importante amigos porque spot no puede ganar más manchas cuando lo golpeas después de finalizar su especial 1 vieron ese cronómetro que se le activó es porque no gana manchas entonces esa era la estrategia una vez lo logramos golpear sin parar y listo sencillito una vez sepas más o menos cómo manejar a spot es súper fácil lento pero seguro y sí amigos al final terminamos ganando esta guerra dimos dos bajas de las cuales la última baja que dimos fue por precipitarse en el grupo 1 un compañero estaba esperando a que se bajaran al jefe y el que se tenía que bajar al jefe no apareció y pues tuvo que bajar a un punisher 99 con el nodo global activo y al final le terminó perjudicando entonces al final se dieron dos bajas íbamos ganando 4 a 1 entonces la guerra estaba súper ganada prácticamente desde el inicio entonces afortunadamente nos fue muy bien en esta guerra a pesar de que pues bueno PYSB no esperábamos que le fuera a ir tan bien ojo tan bien sobre todo desde ese inicio de la guerra porque como ustedes recuerdan al inicio del video les dije que luego llevaban cinco nodos y ya habían dado una baja pues bueno al final ellos solamente terminaron dando cuatro que vaya dar cuatro bajas en el mapa de guerra la verdad es un verdadero logro es muy bueno entonces si hubiéramos tenido no sé una guerra muy mala tal cual como la que dimos contra MIBR contra incluso SGA1 o alguna otra alianza donde dimos más de cinco bajas vaya que podríamos haber perdido esta guerra aún así lo hicimos muy bien la verdad me alegro que hayamos ganado esta guerra nos vamos con una victoria en esta tercera semana queda la última semana amigos ya solamente tres guerras en esta última semana sí o sí nos va a tocar GT40 solo espero que no sea en esta guerra me gustaría que fuera en la última guerra porque por lo general si GT40 no llega a perder esta guerra con la que se está enfrentando a TCN ellos van a estar muy arriba de todos prácticamente entonces por lo general y por experiencia propia porque eso es lo que nosotros hacíamos en Kenobi que cuando tocaba la última guerra y estábamos arriba de todas las alianzas por dos o tres guerras sinceramente jugábamos como off season desplegábamos con suicidas etcétera etcétera que es lo que hace GT40 porque pues para qué van a gastar si no es necesario entonces esperemos y nos llega a tocar pero conociendo a Kabam muy posiblemente nos toque GT40 en la guerra número 10 así que pues bueno vamos a ver cómo nos va intentar ganar obviamente porque creo es muy posible que después de esta victoria subamos al tercer puesto todavía no lo sé pero pues vamos a ver cómo concluyen las otras guerras entonces amigos esto ha sido todo por el video ya saben que si les gustó pues pueden dejar su like suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo sube video y ahora sí sin más yo me despido nos estaremos viendo en el siguiente video amigos cuídense mucho bye